Y culé, Lucero June, mi Dios, ella manda a la gente a joder, porque hasta videos han salido de la tele que ella está allá, fue a abrazar a la niña en una fiesta, la carita de año, y la niña como que hizo así con la mano, como que, ay, no me la diga, Lucero, ¿me entiendes? O sea, se le vio la actitud. Y ella trata de ser la más linda, la más, na, 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 y la dice que se sentía, y la dice que es la santa, y nadie le cree un coño. Y culé, Lucero June, mi Dios, ella manda a la gente a joder, porque hasta videos han salido de la tele que ella está allá, fue a abrazar a la niña en una fiesta, la carita de año, y la niña como que hizo así con la mano, como que, ay, no me la diga, Lucero, ¿me entiendes? O sea, se le vio la actitud. Y ella trata de ser la más linda, la más, na, 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 y la dice que se sentía, y la dice que es la santa, y nadie le cree un coño.